En un lugar de México, hay un pueblo lleno de vida. Donde viven personas nobles y trabajadoras. Con más de 100 años de edad. Esto es Pantepec, orgullosamente Chiapas. Camino de la Cultura Soque. Tahuamumu Yamakotoya. Amigos para siempre. Radio de Gstem. Tame la Cultura Soque. Pantepe 허니ama. un верnés trailer is very interesting for this television. Gracias.